Música También lo digo aquí Que no tiene de combo Que no tiene de combo Yo digo donde quiera También lo digo aquí Que no tiene de combo Que no tiene de combo Que no tiene de combo Música Que no tiene de combo Que no tiene de combo Que no tiene de combo Que no tiene combo ¡Bravo!